Señores embajadores, representantes del Cuerpo Implomático, acreditado en Colombia, invitados especiales también de la vida literaria y cultural de nuestro país, el presidente Pastrana, que está aquí, María de Marmojía, que siempre nos acompaña, mi equipo, Aguito de la Rúa, también muchísimas gracias por hacer posible este encuentro entre el planeta y mi padre, y a ustedes, los periodistas que han apoyado esta obra, y a todos los medios de comunicación de mi país, y los medios de comunicación internacionales que se encuentran por aquí, muchísimas gracias, es realmente un honor y estamos muy felices. Gracias. Gracias.